Para su hija, ¿qué viene a pedir a la iglesia? Juana, ¿tú quieres recibir el bautismo? Sí. Muy bien, entonces con gran herida te recibe la iglesia de la parodia de los Peña y en su nombre el primer siglo que recibe es el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También se produce en la frente la responsabilidad de tu Padre y de tu Madre. Invocamos también la presencia del Espíritu Santo que descenderá sobre ti. Ver el Espíritu Santo de rama de la iglesia de la visión sobre tu hija Juana que se llene tu Santo Espíritu y de todo el don del Espíritu Santo para que pueda caminar en la vida, en la santidad y sin propicio siguiendo siempre los pasos de Jesucristo el Señor. Ven, Espíritu Santo, llena de tu gracia a tu hija Juana en este día que recibe el sacramento del bautismo. Amén. El agua también como signo de la cruz, el Espíritu Santo y el agua también como signo de la vida misma, la vida. El agua que nos produce vida y que también nos limpia, ¿no? Somos lavados en el Espíritu Santo y estamos en el signo de borrar el pecado original. Ese tiempo antiguo desde el inicio, pero como el signo del agua, de la pureza, de la limpieza. Bendice el Padre de todos los dedos que estaba en el Padre, el Espíritu Santo, amén. Bendice el Padre de todos los dedos que estaba en el Padre, el Espíritu Santo, amén. Bendice el Padre de todos los dedos que estaba en el Padre, el Espíritu Santo, amén. Bendice el Padre de todos los dedos que estaba en el Padre, el Espíritu Santo, amén. Bendice el Padre de todos los dedos que nos hicimos tres veces o en la vida, en el Bautismo, acá, la confirmación y también, casi bien, ¿no es cierto?, en las manos, que es el signo, ¿no es cierto?, cuando también morían en sus olores. También en el Infierno, es decir, el otro o no. Reciben entonces esta marca del cristiano. Esta marca indelible que nunca más se va a garantir y que a partir de ahora ya es pertenencia de Cristo Jesús, el Señor, y que estarán reconocidas donde quieras y vayas. Si, vamos a ver, ¿qué es lo que nos hicimos? Cuánta namoración. Ajá. y el otro sello también ya ven que lo vimos muchos seños que también representan es el signo, es la luz Jesús dijo Dios sabe la luz del mundo y sabemos que sin luz caminamos sobre todo el cielo de noche en la oscuridad y si caminamos en la oscuridad vamos a hacer cosas por eso Jesús dijo yo soy la luz del mundo el demonio es el príncipe de la espinina es decir de la oscuridad entonces Jesús es la luz del mundo por eso este signo que va a decir del boquísimo y también invitamos los padres esta es la luz de Cristo yo la he brillado esta es la luz de Cristo yo la he brillado brillará, brillará sin cesar soy cristiano soy cristiano y esta luz yo la he brillado soy cristiano y esta luz yo la he brillado brillará, brillará sin cesar cuando reciben la luz de Cristo también a ustedes padres y a los padres se les confieren la luz para que también ayude a eliminar a Juan en su vida amÁn amén 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 en que será también cubierta por Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Esta vestigura será la dignidad de los cristianos. Le ayudamos a acabar en el tiempo de tu espada de ser abrigo, conservarla sin máscara hasta la vida de la vida. Amén. Y que oficemos también a la muerte de la Virgen, a la muerte de la Virgen de la Espeña, a la Virgen de la Espeña, a la Virgen de la Virgen de la Virgen, que acompaña en este caminar. Dios es San María, llena de gracia del Señor y su Hijo, bendita la iglesia de todas las mujeres y bendito sea el producto del Señor de Jesús. María María, la Virgen de la Virgen de la Virgen, que ama a nosotros. Estamos también preocupados para que sea acompañado hí. Dios es San María, llena de gracia del Señor. El Señor es tu Pino, bendita el Instituto de la Virgen de la Virgen, y bendito sea el producto del Benito de Jesús. a todos, Santa María. También por tus padrinos, para el anciano y también por tus otros papás que acompañan en la vida. Dios de Santa María, llena de gracia el Señor es contigo, bendiga a ellos, que toman los pies y benditos en el futuro de tu vientre, Jesús. Santa María. Y el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga y bendiga a Juan a sus padres, la hija del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, si ya hay que decir que Dios y el que tiene ya el significado del politismo y que te vas a decir por él, que te lo disolví de nada, en la fe. Hijo fuerte y el que te vas a decir por él. La hija del Padre, la hija del Padre, la hija del Padre, y el que te vas a decir por él, Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Todos los que hemos participado, están invitados al local de evento. Vamos para allá a pasarlos bien, a disfrutarlos. Están invitados a los que han acompañado. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes. ¡Aplausos! 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 Gracias.